Y mi corazón, soy para ti ¡Hasta allá atrás! ¡Suéltalo! ¡Ahí va! ¡Hasta allá atrás! ¡Suéltalo! 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 ¡Y todos los niños malos, niños malos! ¡Y todos los cholo, 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 cholo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Sports Fernandez, AMHz con Style ¿Qué sabe la rueda? Así ris indicio balea, balea, goza, goza balea, balea, goza, goza bano, 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 bano. ¡Escúchalo, famosos! cung-cung-cung-cung Cung-cung-cung dice tony martínez la cámara chambera Suéltalo Así, así Con tu azúcar Toma la banda Barbie Toma la banda de Tezcalapa Mis vecinos Sáquense las chelas vecino Escúchalo Que salga la rueda Y no vean los Cholo, 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 cholo Cholo de bros Uno, cinco, dos Esa noche Cholo de Lamacigo Agarrando Sorio Póngale uno, seis, siete Hasta morir, famoso Contigo Suéltalo Que baile Brooklyn Brooklyn Barrio Baila, baila Goza, goza Y todos los Niños malos, malos Niños malos, malos Y el pinche es malo, Cese Atención a Puebla Para la mona, para el rayo, para el pancho Cruz Vicky Perro Póngale Quinta, venida Famoso Esa noche Y la monkey Un marco famoso Puro famoso La verdad Juan, 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 Juan Juan, Juan Juan, Juan, Juan Juan, Juan Sabe si no me desmayo el ball Hola guapo Diga de la chica Sétalo Para el ente más gachondo Juanita live Hola guapo Mi compadre Yo no me compache Así Apague las luces Dejen de bailar Llegó el famoso Alejandro Dorado Zambrano Y vejado De sonidos famosos La novela Dorado Zambrano Me duele a quien le duele Pa' trair todo se va Hasta luego que no bailo Que baile mi compadre La pati, la pati, la pati, la pati, la pati Ahora Sólo Para la gran familia mexicana Los chalos de bro 1, 6, 7 1, 6, 7 1, 5, 2 famosos Maldito Pachuco Niños malos, 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 malos Soldados de la cuarenta y dos Esta noche desde Astoria Ya presente con famosos Los 13 de Soñol Jumbia Y en mi Ya llegó la gran familia Tese Esa noche para el maldito Pachuco presente Los chalos de bro con el famoso Dicen Fan, 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 fan Y donde están los mexicanos A quien le hace falta la gorra La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Hasta allá atrás Llévate seis Yo te digo cuando lo sabiendes, papi Escúchalo Fan, 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 fan Suéltalo Suéltalo, famosos No presumimos Y mucho menos mamones Hoy llegan las 7-1-8 En grandes niños malotes Para el jefe, el maldito perro Para el chalo Barra el flaco y el chapo Siempre contigo De la copia Fan, 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 fan Suéltalo Suéltalo Suéltalo, famoso Suéltalo Donalo Cholo, 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 cholo Fan, 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 fan Besaba la rueda Besas ¡No! ¡No! Así Ya llegó El país más conocido Es famoso Producciones Adelante El imperio del grado Graba el pinche kilo Se filó Se filó Con papá Fan, 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 fan Dole saludos Para los magníficos de la copia El magnífico mayor Lo, lo, loca soy Para el gueto TV, Brayan TV Hola Hola Suéltalo, famoso Dorando El saludo para el niño del mercadito Báilele mi niño Ese niño del mercadito Hola guapo Dice Ahora si vas a bajar de peso famoso Séntale Hola guapo De carro venimos ahora en que chingamos Pues no nos importa Porque niños malos así lo llamamos Y al pinche famoso lo apoyamos Que baila el rockero El palazo de Chinaca Angelito Todos los niños malos Terry Loco Todos los antipicos de la cumbia Dice Suéltalo Escúchalo Séntale Fombo Fombo Oye famoso Somos la gran familia mexicana Y ellos malos De por vida Toda la perra vida Hico, Sapo, Chip y Nachito Para Clale y Gaso, Duque Para el Güero, para el Chiva Vanito, Casillas Para Colomas, para Chorro Para Inquieta, para Borrego Tijas, Tijas, Tají Lago, Tunco Van Pelotas, para Caifán Toda la Habana con famoso Así Fombo Fombo Cumbia Báila la Brownie Báila la Brownie Y el Pachuco Y los Cholos del Bronx Papá Chau 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 Gracias.